Tal parece que el descontento de parte de los seguidores de Jefferson Cosio y de la GSU repercutió en la cuenta de Instagram de Meriomé, madre de Gina Calderón, luego del video en el que criticaron a varios influencers colombianos. En ese momento los posts de Meriomé se llenaron de la descarga de quienes no estuvieron de acuerdo con lo hecho por ella y su hija en el clip, por lo que más tarde la cuenta de esa señora parecía cerrada o inhabilitada. Ante esto la DJ Gina Calderón ha salido a aclarar la situación con respecto a ese tema, asegurando que su madre no cerró su cuenta por decisión propia, sino que fue un efecto de la aplicación en esta red social. Quiero aclararles una cosa, mi mamá no cerró su cuenta de Instagram, nenes. Miren, nosotras tenemos la carne gruesa, a nosotras no nos importa nada de la crítica, nada bebé. Ustedes vean que nosotras somos de roble, de roble. Instagram le generó un bloqueo como una sanción de más que por todo lo que ha pasado, confío en que esta semana espero le entreguen de nuevo la cuenta, aseguró Gina Calderón. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.